La idea básicamente es que tanto Pedro como Pío nos puedan dirigir unas palabras sobre los detalles de este programa electoral pensados para las pymes, empresarios, comerciantes como si estuvo vosotros y que luego después si tenéis alguna pregunta no ha podido hacer y podamos tomar un café tranquilamente. Por lo tanto yo ya dejo la palabra a Pedro o a Pío o a Álvaro si quieres decir algo tú. La primera cuestión que nosotros queremos plantear es si acabaron los señalamientos y un respeto absoluto a lo que significan las pymes, los autónomos y las empresas. Porque desde luego si no partimos de esa idea todo lo demás no servirá absolutamente para nada. Segundo lugar, además del enorme respeto que tenemos que tener a las pymes, a los autónomos, a los comerciantes, tenemos que tener estabilidad institucional. No podemos tener un país en el que las instituciones están ocupadas por el gobierno de España. Además por personas que no buscan el interés general sino simplemente lo que quieren es buscar intereses partidistas. Y ahí tenemos desde el Instituto Nacional de Estadística, el CIS, la Fiscalía y muchas instituciones que han sido ocupadas por el gobierno con una intención torticera. Si no hay estabilidad institucional y si no hay respeto institucional, igual que si no hay respeto al tejido productivo, todo lo demás que se haga no tendrá resultados. Porque la base del trabajo de los empresarios, de vuestro trabajo, parte de la certidumbre. Es decir, ya vivimos en un mundo complicado en el que no sabemos qué va a ser de nuestros negocios el día de mañana porque evidentemente hay variables que no controlamos. Pero sí que tenemos que partir al menos de una realidad y es que el tejido y la realidad institucional de nuestro país sea estable. Y que no estemos al albur de bandazos y de criterios arbitrarios por parte de la Administración como hemos vivido en estos momentos. Tenemos una deuda desbocada, tenemos una política de subvención de tirar el dinero de que no sabemos en qué gastarlo absolutamente desbocado. Es verdad que desgraciadamente seguimos encabezando las cifras de desempleo en Europa, lo cual obliga, lógicamente, a atender a los desempleados y a subvencionar las políticas de desempleo. Pero lógicamente ya no queda dinero, por mucho que han subido los impuestos, que nunca ha habido un gobierno que haya subido tanto los impuestos a todo el mundo. A las pequeñas empresas, a los autónomos, a las familias, a todo el mundo. A pesar de eso, seguimos endeudándonos hasta las cejas. Entonces, el concepto de programa económico, financiero, fiscal del Partido Popular es equilibrarlo todo, aplicar el sentido común, bajar impuestos, reducir la normativa, racionalizar la política laboral. Ahora, ¿cómo se hace? Primero, entendiéndoles a ustedes, sabiendo cuáles son los problemas, porque si tú no sabes cuáles son los problemas, no puedes buscar las soluciones. Eso está claro, sería de idiotas, es decir, ahora yo me lo invento, no sé lo que pasa, pero me voy a inventar las soluciones. Sería de idiotas, yo primero escucho, veo cuál es el problema, estudio el problema y luego ya intento aplicar las soluciones. Entonces, en puridad es el planteamiento con el que ocurrimos a estas elecciones desde el Partido Popular. Nuestro aval es la experiencia, nuestro aval es las pruebas, es decir, no somos nuevos. Ahí queda demostrado lo que hizo un gobierno del Partido Popular con Anar, lo que hizo un gobierno del Partido Popular con Rajoy, lo que ha hecho Feijóo en Galicia, lo que se está haciendo aquí en Madrid, que se ha convertido en Madrid a la cabeza de España con mucha diferencia a la hora de crear empleo, a la hora de crear empresas, a la hora de atraer inversiones, lo que se está empezando a hacer en Andalucía y no lo que se ha venido haciendo en Cataluña que la han hundido en la miseria, por poner un ejemplo, o en Baleares que la han hundido en la miseria, por poner otro ejemplo. Y ese es nuestro aval y con eso es con el programa que nosotros concurrimos a estas elecciones. Os doy a todos, de verdad, las gracias por vuestro tiempo, por haber venido. Yo sé que además es muy poco el tiempo que disponéis y mucho más con lo que nos estoy contando y vuestro día a día. Y permitidme también que agradezca a Pío y a Pedro y a Álvaro que nos hayan hoy aquí y que nos hayan podido acompañar. Insisto en que las puertas de la sede y de la Junta estarán a vuestra disposición y espero además también que el próximo domingo lo tengáis todos muy claro porque nos jugamos mucho y como ha dicho yo y Pedro, sois sobre todo vosotros los que levantáis la persiana cada día, los que encendéis los motores cada día, los que más os ponéis. Por tanto, a todos muchísimas gracias. Aplausos